El día de hoy tendré que pasar por muchas puertas y acertijos para saber cuál es la correcta y que no me pase algo malo Lo lograré, vamos a verlo ¡Puertas! Un juego que supongo va a tratar sobre puertas, ¿no? Aquí tenemos una puerta y también tenemos otra de este lado y otra atrás En todas direcciones tenemos puertas, bueno, eso es como un portal Lo que tenemos que hacer aquí es avanzar entre cada puerta y acabar todos los puzles que haya Y aquí creo que esto es lo del progreso, ¿no? Cada puerta vendría siendo como una meta que completamos y tenemos que llenar todo este tablerito de aquí Mira, vamos por esta, la que tiene los números Esta me llamó mucho la atención, estaba con el marco dorado La abrimos y tenemos cuatro puertas Pero hay una cosa aquí que nos dice Salga por la puerta número cuatro Ok, entonces pues sería por el orden, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro Vamos a abrir la puerta cuatro Y esa debe de ser la solución Por el momento el juego va muy fácil Pero yo ya quiero ver cuando los acertijos se vayan haciendo cada vez más difíciles Salga por la puerta número tres Aquí ya me cambiaron las cosas Porque las letras ya están al revés Es A, C, B, D No están en orden, no es de que A, B, C, ¿sabes? Si me dice que es el número tres La letra C es la número tres del abecedario Me voy a ir por la C A ver si tengo demasiado IQ como para solucionarlo Sí, amigo Soy listísimo Salga por la puerta número cuatro Híjoles, es que no hay números Las puertas no tienen nada Ahora, ¿qué hago? La única que está marcada es la del uno Dos, tres y cuatro debe ser la de este lado Me voy a ir con esa suposición Y, y, oh, sí, era la respuesta correcta Salga por la puerta número uno Pero ahora no tenemos números ahora Tenemos figuras Esta figura es un pentágono, un cuadrado, un triángulo y un círculo ¿Qué tienen en común? Pues los lados Cuadrado tiene cuatro lados Triángulo tres Un círculo tiene, pues, nada más un lado Entonces esta debe ser la respuesta Número uno, puerta círculo Sí, bien Salga por la puerta número uno Uy, los carteles están cerrados Pero se alcanza a ver poquito Este es como un uno Este puede ser un dos o un tres Es que este también puede ser uno Pero yo me voy a que es un cuatro Y este de nuevo Puede ser el tres o el dos Decía puerta uno Entonces, vamos aquí La abrimos y Oye, me está saliendo muy bien esto Aquí, ojito Ya cambió el coso de instrucciones Tiene ahora como un pedestal raro A ver, ¿qué es lo que me cuentas, amigazo? Sal por la puerta con el número ¡Error! ¡Error! ¿Qué significa el número error? El uno es un error El dos es un error El tres es un error A, B, C, D, E La E es la quinta letra del abecedario Uno, dos, tres, cuatro, cinco Entonces, o sea, si nos pasamos Debería ser la uno, ¿no? Porque es la E ¡No! ¡Me equivoqué! ¿Le doy a la R para reiniciar? ¡No, amigos! ¡Me acaba de mandar desde el inicio! ¡Si pierdo, tengo que repetir todo! ¡Ey! Y, y miren, además Los acertijos son diferentes Ahora me pide que salga por la puerta número dos Y antes habíamos salido por la C Que era la tres Entonces ahora toca la B ¡Ay, no! ¡Ya estoy aquí de regreso! Puerta número error Me puse a fijarme en el fondo Y tenemos estas ramas Que hacen la silueta del número cuatro ¿Esto es lo que nos estará dando a entender con error? A ver, puerta cuatro ¡Ok, sí! Era la puerta cuatro Sal por la puerta número cuatro Otra vez ¡Uf, amigo! Pero esta vez está diferente Ahora el dos es el que sí tiene marcado Uno, dos, tres, cuatro Nada, pero no creo que sea así de fácil, ¿eh? La voy a abrir y voy a estar equivocado, ¿verdad? Oh, sí Gente, gente, gente Hay palos, hay palos, hay palos Me dice ahora que salga por la puerta número uno Esto de aquí tiene nada más un palo Y acá tenemos las puertas que no están marcadas Esta tiene, supongo que tres palos O, sí, tres Este tiene cuatro Entonces esta es la puerta cuatro Esta es la uno, esta es la uno, esta es la uno, esta es la uno Esta es la uno ¡Sí! ¡Correcto! ¿Hola? ¿Dónde está el coso de...? Ah, aquí atrás Salga por la puerta número cuatro ¡No se ven los signos! Tienen maderas aquí enfrente Hay roquitas en el piso Dos rocas, una roca Tres rocas y cuatro rocas Debe ser esto Cuatro rocas ¡Bien! ¡Uy, uy, uy! Y esta estructura de aquí, así como con flechas Está rara las flechas del suelo Salga por la puerta número error La vez pasada fue el número cuatro ¿Qué es esta puerta? Voy a seguir el camino de esto De las dos líneas Seguimos, seguimos Viene por aquí Se mete de este lado Avanzamos Y, ok, terminamos de nuevo en la puerta número cuatro ¡Uh! ¿Y esto? ¿Se acabaron las puertas? ¿Hola? ¿Esto qué es? Se acaba de prender ese foco ¿Significa que lo pasamos? Esta puerta no abre No hay nada por aquí A ver, voy a regresar ¡Sí, mira! Se acaba de prender la de progreso ¡Ya llevamos uno de seis! En el video de hoy quiero hacer dos más Para que sea la mitad del juego Vamos a esta que parece como de submarino Y tiene un cuadrado rojo A ver, entramos Y dice Sal por la puerta con el color R Amigo, no hay ningún color que se llame R Supongo que son los colores en inglés Entonces sería rojo de red Eh, green de verde Blue de azul Y yellow de, pues, amarillo El color R es el red, el rojo Esta puerta ¡Eh, bien! ¿Y ahora unas escaleras? ¿Esto qué es? ¿Un complejo militar? Oh, estamos en el agua Sí, mira Es como un submarino Está, está muy raro esto de aquí Sal por la puerta con el color 4 Voy a ordenar los colores alfabéticamente En inglés Ya los tengo aquí arriba de mi ordenados Y a ver si me entienden Los ordené alfabéticamente Entonces primero viene el azul que es blue Luego la G con green Y los últimos sería el red y el yellow Si, si más o menos entendieron el porqué Entonces si nos pide el color 4 Es el último Que sería el amarillo ¡Oh! Me siento ultra inteligente Tengo de que 300 de IQ Ahora mismo Sal por la puerta con el color Y Color Y es amarillo Y la puerta que tiene color amarillo es esta La que tiene la B ¿La voy a abrir? Oh, esta estaba fácil Sal por la puerta con el color 6 Si se fijaron El fondo cambió Yo estuve muy atento ahorita que entré A estas tuercas de este lado Igual el color de las tuercas Nos va a indicar la puerta Vamos a contar Las tuercas que tengan 6 Del mismo color Entonces Las rojas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mira Las tuercas rojas son las de 6 Porque amarillas Tiene 1, 2 y 3 Si, si, si Es la roja Debe ser el color rojo Que es este de aquí ¿Color rojo? No, amigo Soy muy bueno en este juego ¿Están escuchando? Cada vez se escucha más como el océano De tanto que estamos bajando Bien, puertas, puertas Ojalá ya no tenga tantas puertas La sala esta tiene door ahí enfrente Sal de la puerta con el color error Mira La mancha Yo me voy a ir con la mancha De esta pared Es roja Así que puerta roja No me quiero equivocar Por favor No quiero repetir todo esto No me digas que si era eso Nah ¿En serio era así de fácil? ¿Y por qué les llaman puertas errores? Si nada más es fijarte en el fondo En lo que haya Uy Estoy viendo lo que hay aquí enfrente Y estas puertas tienen como colores Esto está diferente Sal por la puerta con el color G ¿Color G? ¿Color green? Eso brilla como verde Mira, es que las puertas cambian de color Según la luz que les esté dando Me voy a poner atrás del lente Y esta brilla color amarillo Allá brilla como rosita La de acá brilla totalmente azul Y el fondo La del fondo no la alcanzo a ver Brilla morado, ¿no? No sé qué color sea ese del fondo Pero También los colores van a cambiar Si los vemos con este rojo ¿El rosa es rosa? Ese se convirtió en amarillo El de acá Ese de aquí se hizo azul Y era verde Y allá al fondo La del fondo no veo, ¿eh? El verde es este ¡Yo me la juego! ¡No! ¿Cuál era entonces? Otra vez aquí Dale, Chuy Piensa ¿Con qué color me lo puso? Ahora me lo puso con el color G El color amarillo Yellow Eso pinta amarillo Pero es que el problema es que los que pintan amarillo Cuando vengo acá pintan de otro color Porque ahí está pintando como azulito Este nivel sí no lo estoy entendiendo Porque no puedo ver siempre todos los colores Eso pinta azul Y allá Allá desde aquí pinta amarillo Pero desde aquí lo puedo Veo como verde No sé qué colores estoy viendo, gente Porque el amarillo puede ser ese No, este es color verde No, 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 mentira, gente Este es color verde El amarillo El amarillo es este Solamente puede haber cuatro colores Entonces Vamos a descartar Este color Es el rojo Este color es el verde Aunque parezca Amarillo Este, en definitiva Que parece rosita Es el azul Y por ende Este es el amarillo El que nos piden ¡Oh, y sí! Me equivocaba otra vez Y te lo juro Sufría Esto tiene una sirena Esto, cuidado Sal por la puerta Con el color Y Otra vez Las mismas cosas de colores Tenemos que buscar la puerta La puerta color amarillo Esto está pitando de amarillo El color rojo Es para distraernos Y que pensemos que es otro color Pero esto brilla amarillo Es aquí Es aquí Sí, 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 sí Y todavía más abajo ¿A dónde estamos llegando, manito? Sal por la puerta Con el color R Cada puerta Tiene tres colores Y les falta uno Tenemos rojo Amarillo Y azul Aquí falta verde Y así se va repitiendo Por cuatro puertas La respuesta Debe ser la puerta A la que le falte El color rojo Y la única que no tiene rojo Es la de aquí Amarillo Azul Verde Y falta rojo ¡Uff! Por favor Coméntenme Que soy un genio Uy, uy, uy Estas puertas Ahora tienen códigos Sal por la puerta Con el color G Ok Ya estoy entendiendo Qué es lo que están haciendo Estos Son los códigos De los colores Vamos a tener que abrir El Photoshop Para que les enseñe ¿Cómo es que funcionan Los colores? Miren Si yo selecciono Por ejemplo El color aquí moradito Aquí abajo Me va a dar su código Entonces Vamos a poner Los códigos De las puertas Para ver Para ver cuál es el color G Que es el verde Es 53 13 1 Esto es el color rojo Ya vieron La otra puerta es 14 70 3 Es B Y listo Tenemos el color verde Espero no me decepciones Segunda puerta Oh my god Llévame al final Si Si gente Lo conseguimos Tenemos aquí La segunda clave Ya tenemos Dos de seis El color rojito Y el rosita Nos falta Una puerta más Eligiré La de aquí Del jardincito Porque ya me cansé De estar ahí En un submarino Atrapado todo el rato Vamos a abrirla Ok Jardín 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 Sal por la puerta Con la figura SQ Ahora esto trata de figuras Si mira Las puertas tienen Pentágono Cuadrado Triángulo Y círculo La figura SK Vendría a ser la traducción De square No Que eso es un cuadrado Si 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 Square Cuadrado Triangle Circle Y acá Pues el pentágono Debe ser esta Que bueno que sea inglés Nice 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 Eh Bonito puentecito Aquí de este lado Es muy relajante el juego Excepto cuando te equivocas Y te toca repetir todo Sal por la puerta Con la figura Pene Jaja Como como Que figura Me estoy riendo de esto En serio P N Que figura podría ser esa Pentágono Eh Pentágono Pentágono Es pentágono en inglés A ver Voy a agarrar el pentágono El El Pene Eh Aquí Aquí estoy viendo que tenemos Muchas señalizaciones Sal por la puerta Con el círculo El círculo está allá Pero este dice Sal por la puerta Con el pentágono Y el pentágono está de este lado Y acá tenemos otra cosa Que dice Sal por la puerta Número uno Y es la del pentágono Y hay Hay un chorro Eh Hay un chorro de carteles Porque de hecho Hay otro hasta acá También escondido Dos señales Dos señales me dijeron Que es esta puerta Entonces me voy a meter Por la puerta Que más señales me digan Oh Si Sal por la puerta Con la figura P Error cuatro Error tres Error uno ¿Cómo? 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 Ok La figura pentágono El pentágono Tiene cinco lados Esto podría ser por lados Número uno No No me sirven los lados uno Vamos a buscar una figura Con cinco lados Esta pentágono Cinco lados Respuesta correcta Puertitas Ahora me dice Que salga por la puerta Número dos ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿El suelo? ¿En qué me debo de fijar? Hay algo aquí Que no estoy notando ¿Las líneas será? Porque este círculo Tiene dos líneas Son como dos líneas Que conforman el círculo Acá tenemos un triángulo Que nada más es una línea Son puntos y líneas Si es por la forma En la que está hecha Esta es una sola línea Este de aquí Son dos líneas Que se van cortando Uy Esta zona ya cambió Tenemos cositas en el suelo Ahorita me fijo en eso Sal por la puerta Con la figura círculo Las puertas no tienen Ninguna señalización Debe ser con los objetos Mira, mira Aquí tenemos Triángulos Con los metales Aquí tenemos Eso puede ser un círculo Por el árbol Este es un cuadrado Por la caja Pero esta con la fuente Debe de ser un círculo Sí o sí, ¿no? Sí, sí, sí Nos metemos por aquí Bien, 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 bien Perfectísimo ¿Qué dices tú? Sal por la puerta Con una figura de pentágono Eh, pero ¿dónde veo los pentágonos? Esto sí no tiene nada Ah, hay carteles caídos Esto es un círculo No me sirve Eh, hay una cosa allá arriba Está como cafecito Lo alcanzan a ver Déjenme subo aquí Esto dice triángulo Triángulo, círculo Me la voy a tener que jugar Tiene que ser una de estas dos Y por aquí no puedo ver, ¿verdad? Oh, aquí, aquí, aquí ¿Alcanzan a ver la forma aquí? Hay como un pentágono Es esta Es esta, es esta, es esta Sí, gente Mira, aquí estaba el pentágono Bien Sal por la puerta Interrogación Voy a ver entre los espacios De esta manera A ver si alcanzo a ver Qué es lo que está hasta el fondo Esto de aquí No me deja ver nada Porque hay una pared Esta de aquí Tampoco hay como otra pared Al fondo El triángulo sí me deja ver Un bloque negro ¿Me puedo subir a esto? Bien, me subí, me subí Ah, ese es el final Ok, la puerta del triángulo Sí me deja llegar hasta el final Me la voy a jugar Y voy a abrir el triángulo Sí, triángulo Triángulo Y triángulo Sí, sí Lo conseguimos, gente Llegamos al tercero Aquí estamos Conseguimos los tres colores Ya Y ahora Con ya la mitad techo Solamente Me faltaría Esa sala de ahí Con ese portal Así que Coméntame si quieres Que haga una siguiente parte Y vamos a llegar a una meta De 10.000 likes Y por aquí Te va a estar apareciendo Otro video Que te va a gustar muchísimo Bye, bye